Yeah, Tanti, Dormevely Universos chocan cuando tú me besas Y nos vamos los dos Quiero navegar por todo tu camino Y perder el norte pero contigo Universos chocan cuando tú me besas Y nos vamos los dos Quiero navegar por todo tu camino Y perder el norte pero contigo Quiero perder el norte, el sur pero caer a tu lado Sé que soy afortunado por ti Pero mira nada más que porte que luz Tú me gustas demasiado tanto que te había esperado Y por fin puedo acariciar las olas del mar Siempre quiero estar en ese lugar Cuando estuve mal me pudiste dar Un poco de love y me pudiste salvar Por eso quiero pensarte primero Cuando me despierto yo pienso en tu cuerpo Y tengo antojo de crearte un mundo nuevo Que esto me está gustando Aunque sé que ya no puedo Sin tu risa, sin tu risa, sin tu viento, sin tus manos y como se deslizan Yo cruzaré el planeta para saber cómo estás Solo pa' que me sientas y me quieras más Universos chocan cuando tú me besas Y nos vamos los dos Quiero navegar por todo tu camino Y perder el norte pero contigo Has logrado que brote todo lo malvado y no me comporte Cada que a solas hacemos deporte Me hice un adicto a ese cuerpo exquisito Con el que me desenvuelvo y me ejercito Se olvida lo decente, todo es distinto Esa serpiente sabe llegar al fin del laberinto Y cómo pongo pero si estoy que no resisto Solo obedezco mi instinto Eres diabólica Conmigo sabe que se queda apónica A mí me hace perder la lógica Cuando te pones sucia y erótica Mala y exótica Pero ese lado tierno Que me abraza en los fríos de invierno Vete tranquilita hasta cuando duermo Mi cielo, te has vuelto mi infierno Porque me encanta arder en tu fuego interno Universo chocan cuando tú me besas Y nos vamos los dos Quiero navegar por todo tu camino Voy a perder el norte pero contigo Universo chocan cuando tú me besas Y nos vamos los dos Quiero navegar por todo tu camino Voy a perder el norte pero contigo Oye, Néstor MPL conmigo Dante Desde el Zapa La bruja en el vid Voy a perder el norte pero contigo 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 Voy a perder el norte pero contigo